Hola de nuevo, aquí estoy un día más para traerte un nuevo tutorial para que aprendas una forma más de utilizar los turbantes. Hoy el turbante que vamos a hacer, que te voy a enseñar, es uno que ya me han pedido algunas veces desde Twitter, en concreto Charo y Llanos. Entonces es el turbante que hoy te voy a enseñar a hacer. Para este turbante yo utilizo un fular que es muy grande, te lo voy a enseñar. Es este. Como puedes ver es un fular muy muy grande, así que para facilitarme el trabajo yo lo que suelo hacer es doblarlo por la mitad, además de que es una tela que es muy transparente, así también lo que hago es darle un poco más de consistencia a la tela y también así me facilito el trabajo y no tengo que estar trabajando en realidad con un fular tan grande, así que trabajo con él doblado por la mitad. Yo lo estoy doblando ahora. de acuerdo y a partir de aquí ¿Ves? Con esta nueva medida es con la que voy a trabajar. Entonces, en los otros turbantes que he llevado hasta ahora y que te he enseñado en los tutoriales, lo que hacíamos era poner la tela en la frente más o menos a una distancia a la que prefieras entre las cejas y el nacimiento del cabello pero esta vez lo que vamos a hacer es lo contrario porque como en este turbante el nudo va aquí delante en la frente bueno, un poquito aquí como al lado lo que tenemos que hacer es poner la tela desde detrás, desde la nuca entonces lo que tienes que hacer es coger la tela inclinarte y ponértela así bien como siempre te digo lo que hay que procurar es que la tela que llevas en la cabeza quede lo más lisa posible ¿vale? para que no se vean ni dobleces ni bolsas con lo cual eso implica que tienes que tensar como siempre tienes que tensar mucho la tela para que para que quede lisa y no queden no queden ni arrugas ni muchas bolsas ¿vale? una vez que tienes la tela aquí lo que tienes que hacer es retorcerla como hemos hecho en otras ocasiones ¿sí? entonces vamos a retorcer estos flequitos estas puntas que salen más cortas las voy a intentar esconder para que luego cuando cuando esté retorciendo toda la tela no sobresalgan y no me molesten ¿vale? entonces lo que te digo retorcemos la tela así ¿vale? se trata de que vayas tensando y apretando la tela ¿vale? bien todavía me queda esto pero te voy a enseñar lo que voy a hacer aquí arriba voy a girar la la tela de esta manera que estás viendo ¿sí? para darle una vuelta aquí ¿vale? si ya le he dado una vuelta he hecho un círculo con toda la tela y ahora le voy a dar una segunda vuelta para hacer un círculo justo al lado de esta manera hoy no me va a saber mucho la cara pero es que me interesa que veas cómo se hace el nudo porque este es un poquito más complicado bien lo que voy a hacer ahora es seguir tensando seguir retorciendo la tela ¿sí? y aquí voy a hacer ¿ves? esto te queda como una especie de de ensaimada una cosa así un poco extraña como si dijésemos ¿vale? ¿ves las dos vueltas? una y dos ¿sí? bien nos queda trabajar con esto que es lo que nos queda del resto del turbante con lo cual lo que vamos a hacer es seguir enrollándolo y en el mismo sentido en el que va la tela lo vamos a esconder por aquí entre entre los nudos y la tela que me cubre la cabeza ¿vale? así esconder toda la tela por aquí y listo a ver es un nudo no te voy a engañar es un nudo un poco más complicado de hacer de los que los que te he enseñado hasta ahora ¿vale? y yo de todas las veces que lo hago nunca me queda igual hoy me ha quedado más en plan ensaimada pero también puedes intentar mira lo voy a desmontar puedes intentar que te queden girando bien en la tela que te queden las las dos vueltas los dos rollos uno completamente al lado del otro aquí sí lo ves entonces sigues enrollando la tela y acabas escondiéndolo todo por aquí ves como te digo es una es una forma un poco más complicada de lucir un turbante y es posible que las primeras veces te cueste un poco hacerlo y ya te digo normalmente yo de las veces que lo hago nunca me queda igual es lo que tiene hacer las cosas a mano ¿de acuerdo? pero esta es la idea esto también puedes intentar que te quede un poco más pegado aquí más recogido yo te voy enseñando todas las variantes todas las las formas en las que te puede quedar este turbante y seguro que cuando tú lo hagas quedará de una forma diferente pero más o menos se trata de que cojas el concepto la idea ¿vale? entonces como te digo ves dos tres 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 Gracias. Y siempre terminas escondiendo los restos de la tela por aquí. Abulta más de lo que... bueno, igual no abulta mucho más, lo que pasa que como llevas toda la tela aquí al frente, te da la sensación de que abulta un poco más, de que igual es un poco más extremado, pero todo es probar y verse. A mí es uno de los turbantes que más me gusta llevar. Normalmente, bueno, ya ves que siempre acompaño con pendientes grandes y es un look que a mí me gusta mucho. Pruébalo, anímate y me cuentas a ver qué te ha parecido. Hasta aquí el tutorial de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, clica en me gusta en YouTube y si tienes alguna duda, algún comentario que hacer al respecto, puedes dejarlos aquí mismo en YouTube o en el blog www.negraflor.com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.